El Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó dos iniciativas de reforma para garantizar el matrimonio igualitario en la Constitución incorporan en ella el criterio fijado por el Poder Judicial para establecer como derecho humano el que dos personas, independientemente de su condición de género o preferencia sexual, puedan casarse. El mandatario adelantó que se tomarán decisiones a favor de la lucha contra la discriminación y la homofobia, para lo cual instruyó a los miembros de su gabinete a crear campañas nacionales y dijo que se deben revisar los contenidos de planes educativos para que se dé espacio al respeto de la diversidad dentro de los mismos. La que el gobierno de México en convicción tiene y quiere promover y quiere realmente asegurar que en nuestro país, todas y todos los mexicanos, sin importar su condición social, su religión, su preferencia sexual, su condición étnica, no importando cuál sea su condición, tenga la oportunidad de realizarse plenamente, tenga la oportunidad de ser feliz. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!